primeramente un saludo a toda la banda pitbullera que me sigue el día de hoy les enseñaré cómo darle de comer a un cachorro american pitbull terry de dos meses lo que vamos a utilizar primeramente es arroz hervido sin sal acompañándolo de la proteína monster blue para cachorro esa patina es muy bueno en particular a mí me ha dado buenos resultados tiene lo que es 60 por ciento de pollo 20 por ciento de cordero y de pescado entre otros ingredientes vamos a utilizar también lo que es un huevo la yema y la clara como sabemos el arroz nos va a ayudar a que el perro tenga muchas energías muchos carbohidratos pero hay que dejar en claro el arroz no debe de ser el ingrediente principal en la dieta del perro sino que es un complemento porque si se lo damos en exceso puede llegar el perro a tener enfermedades como obesidad y vamos a utilizar lo que es 10 cucharadas de croquetas marca ganador premio contiene lo que es 30 por ciento de proteína en lo particular es uno de los mejores alimentos comerciales que existen combinándolos con lo que es el huevo el arroz y la proteína se hace un mejor alimento que un río el canning o nupe el huevo nos va a ayudar especialmente en las proteínas en que el perro puede desarrollar una musculatura más prominente y más marcada lo que utilizamos es dos cucharadas de arroz hervido sin sal 10 cucharadas croquetas marca ganador un huevo y media cucharada de proteínas este alimento se lo vamos a dar una vez a mi cachorro le doy de comer tres veces al día una vez al día le damos este compuesto las otras dos veces llevan los mismos ingredientes excepto el huevo hay que recalcar que a un perro hay que estarle cambiando constantemente y su forma de comer para que no caiga en algo ordinario en algo repetitivo y que el perro siempre tenga ese apetito de comer la forma correcta de darle de comer a un perro es esperar a que el perro se sumice se tranquilice y se siente cuando nosotros lleguemos a ese punto que el perro se tranquilizó y se sentó le damos de comer lo que debemos hacer enseguida es retirar el plato y volvérselo a poner y repetir ese paso constantemente de igual manera podemos tocarle lo que es su espalda su cola que él sepa que nosotros somos el líder de la manada y de que él depende de nosotros que nosotros somos el líder y así evitaremos a lo largo agresiones y un mal comportamiento bueno este vídeo ya lo había subido espero que les guste y cualquier comentario que tengan cualquier duda que me lo dejen en los comentarios y gracias eso no me tenemos la palabra precisamente en la palabra después de tanto me buscas porque será porque a mí no te puedo decir sin contestar esa pregunta y o